Un escaparate sencillo pero con una connotación muy solidaria en favor del medio ambiente y del reciclaje se ha alzado con el primer premio del concurso que organiza cada navidad el área municipal de comercio. Vendaval Sport ha sido merecedor de este privilegio gracias a su ingenio y preocupación por el medio natural. Tras votación popular realizada días atrás donde fueron cinco los finalistas del concurso de escaparates navideños organizado por la delegación de comercio del ayuntamiento de Manilva, el jurado compuesto por Encarnación Mena, Concepción Ferrer, María José Gil y Juan Oliva ha fallado a favor de Vendaval Sport como primer clasificado. Star Monat obtiene el segundo premio y Sara Style el tercero. En esta ocasión se ha tenido muy en cuenta la apuesta por el reciclaje creativo ya que el escaparate que se ha alzado con el máximo galardón presenta un árbol de navidad realizado con botellas de plástico. De esta manera desde el establecimiento se apuesta por el cuidado del medio ambiente y el reciclaje como vía de solución al problema del natural. Es precisamente el plástico uno de los elementos de más difícil reciclaje. De ahí que se opte como en esta ocasión por darle otro tipo de uso. Los premios de 300, 200 y 100 euros correspondientes a este concurso municipal de escaparates han sido entregados personalmente por el concejal responsable del área Francisco Becerra que ha agradecido a todos los participantes su aportación en la decoración navideña a todas las personas que han votado y al propio jurado. Gracias. Gracias. Gracias.